bienvenido a Buenavista Quindío con la empresa Quindío Aventurero mi nombre es Ricardo Gómez voy a ser tu piloto el día de hoy como es tu nombre completo Juan Felipe Cárdenas listo Juan Felipe, desteme la cámara aquí en esta posición hacemos un chequeo de seguridad fuerte fuerte vamos bien desteme la cámara fuerte que vas bien ma listo despierte ya sabes que hay que conseguir si esta super bacano relajadito un miradito aca bien agradable no? perfecto un otro por aca perfecto un otro por aca a ver ahi vamos a ver ahora otra para acá mira para arriba ahora otra para acá ahora otra para acá en el mundo así que hice eso movimientos normales muy agradable va a ser muy bonito mira la locura la locura es muy agradable y tu dijiste volar pero por qué querías volar avión? para allá para acá no, querías volar paracaidismo ahí ya estuvo parecido igual, ya hice paracaidismo pero por qué era el presidente ¿y cuál te parece más chévere? los dos son muy diferentes no podemos comparar uno con el otro bien agradable me imagino que se siente hartísima adrenalina si, no van a ver en el parámetro vamos a coger la cámara por ahí, te bajo mi barca esta inclinación así que está lo vas a poner entre tus rodillas bajala, vamos a bajar la cámara más abajo, bien estirado yo me escondo detrás y tú vas a quedar como volando solo salte al frente un poquito correte, eso yo estoy escondido, vas a quedar tú solo y el ala ok ok un poquito a la derecha entonces es bajar la mano derecha un poquito eso ahora un poquito a la izquierda ¿qué pasa si no lo hacemos yo? no necesitamos ahora porque no queremos perder altura jajaja vamos a hacer un suave eso una miradita acá ok ok vamos a ver